Música 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 Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera donar Te donaría Vamos a decirlo de una vez Como puedes tú ser libre Mientras tú no soy preso De la canción de tus versos De tu forma de dar un cerezo A lo que llamas amor Preso abrazado en las cadenas Convejante a lo que quieras Y hasta que quieras amor Preso de la canción de tus versos De tu forma de dar un cerezo A lo que llamas amor Preso abrazado en las cadenas Convejante a lo que quieras Y hasta que quieras amor Preso abrazado en las cadenas Gracias 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 Gracias